Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a resolver una inquietud de nuestro seguidor Pablo Antonio Arias y la pregunta es la siguiente Hagas un video donde genere números aleatorios que sean positivos y sumados en un valor determinado pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel también no olvides en darle clic en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente escríbame que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos nuestro primer ejercicio es generar 9 números aleatorios positivos y que sumados me den el resultado de 110 pero debemos de tener en cuenta que para resolver este ejercicio debemos de determinar un número máximo que puede salir en los 9 números aleatorios este número puede ser cualquiera que ustedes deseen pero tiene que ser un número coherente porque porque digamos que yo voy a poner como número máximo que puede salir de los 9 números aleatorios es el número 10 entonces si yo multiplico 10 por 9 sería 90 entonces sería lo máximo que me podría salir de los 9 números sería 90 y como yo quiero resultados 110 nunca me va a generar o nunca voy a resolver el ejercicio entonces para evitar ese inconveniente lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a coger el valor que yo deseo sumar en este caso sería 110 lo voy a duplicar es decir que lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir por el número o la cantidad de números aleatorios que yo deseo para este ejemplo se es 9 presionamos enter y me dice que el número máximo que voy a tener es de 24 para redondear lo que voy a borrar lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar la función aleatorio punto entre donde el límite inferior va a ser 1 punto y coma y nuestro límite superior va a ser 24 cierra paréntesis presionamos enter y ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar la fórmula y acá en el total voy a hacer igual suma y voy a sumar los 9 números presionamos enter y me da 130 ahora vamos a utilizar la herramienta solver que nos vamos para datos y acá tenemos la herramienta solver si no tienes esta herramienta te voy a dejar en el link de este vídeo o en los vídeos sugeridos como activar la herramienta solver en excel y adicionalmente voy a colocar unos ejercicios o unos vídeos donde explica el paso a paso de cómo utilizar esta herramienta ahora vamos a darle clic voy a presionar solver y ahora me dice establecer objetivo te vamos a seleccionar nuestra celda j5 le vamos a decir que es el valor de 110 que es el ejercicio le vamos a decir acá cambiando celdas te vamos a seleccionar aquí nuestra nuestro 9 números los voy a seleccionar y acá luego en las restricciones le voy a decir agregar y voy a seleccionar nuevamente los 9 números te lo voy a decir acá voy a seleccionar enteros y ahora le voy a decir agregar una nueva restricción y le voy a decir acá que estos 9 números tiene que ser mayor o igual a 1 y ahora le voy a decir aceptar ahora le vamos a dar clic en resolver y ahora voy a presionar aceptar y como ustedes pueden ver ya resolvimos el ejercicio de generar números aleatorios y que sumados me den 110 y los 9 números son positivos vamos a hacer otro ejercicio 9 números aleatorios que sumados den 90 entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que el paso anterior vamos a determinar el número máximo que sería igual a 90 por 2 dividido 9 el número máximo va a ser 20 te vamos a decir acá igual aleatorio punto entre 1 punto y coma y 20 cierra paréntesis y ahora vamos a arrastrar nuestra fórmula luego de esto lo que vamos a hacer es irnos de nuevo para datos solver y acá en valor de vamos a colocar acá 90 y para hacer nuestras mismas restricciones no cambian nada vamos a ir en resolver y presionamos aceptar como pueden ver ya tengo mis números aleatorios positivos y que sumado me den 90 bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido como utilizar la herramienta solver para resolver este ejercicio no olvides en suscribirte también dale like al vídeo y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima y hasta la próxima y hasta la próxima